Gracias. Good night, teacher. Hello. Good night. Welcome to the class. How are you? Thank you. Fine. Thank you. Nice to hear. Nice to hear that. Well, I... Nice. Very good. Very good. I like that you're doing very good. Okay, let's see here. Teacher, le comento que esta cayendo una tormenta. Over here too. It's raining cats and dogs. Yeah. It's crazy, huh? Yeah. It's raining cats and dogs. Let me see. I'm going to put this here. Okay, let's see how many we have. Five, five, five. Good night, teacher. Hey, hello. Good night, Leticia. Welcome to the class. Thank you, teacher. Is it raining over there by your house? In my house? No. 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 Over here is raining very hard. It's raining cats and dogs. Eh... Solamente esta oscuro, pero no. It's very dark. It's very dark. Se ven nubes, pero no llueve aún. Maybe later on. Tal vez más tarde. Hello, Ricardo. How are you? Fine, and you? Nice. Nice. Preparing a hot chocolate. Chocolate? Yeah. Hot chocolate and a burrito. Hijo eh. Tomorrow? No, tonight. Tonight? Wow. Yes. After class. Okay. Selling. Yeah. It's two beers. Two beers. No, a couple. A couple. Yeah. A couple of cold ones. Las heladas? Cold ones? Cold ones. Cold ones. Cold ones. Eh... Ya obtuve el título y ya completéla. Nice! Thank you, Ricardo. That was good. That was good. Si. No lo había subido al WhatsApp porque andaba trabajando. Okay. Good. Eh... I like that this group, almost everybody did it. Todos los de este grupo si terminaron el suyo y compartieron su diploma. That was good. That was good. Nice. Ya lo voy a compartir ahorita en WhatsApp. Love it. Love it. Love it. Okay. For tonight, eh, we're going to be doing something different. Eh... Inglés Corporativo asked us to... 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 Show you... Eh... The procedures... Eh... To go over the final test. So... Eh... That's what we're going... We're going to do tonight. Okay. Inglés Corporativo nos pidió que les explicáramos y les mostráramos los pasos a seguir en el... En el... En el... Um... En el examen final. En el examen. So, eso es lo que vamos a estar haciendo esta noche. Esperemos que todos se conecten para que... Podamos trabajar. En... En... How do you say trueno en inglés? How do you say trueno en inglés? Tundere... muy bien. Tundere. Tundere, ¡ver genetics! Tundere... Any other vocabulary for raining? rain storm rain storm hurricane hay tres tipos lluvia normal rain y lluvia pero bastante grande storm storm y de las que hacen desechos que destruyen cosas hurricane hurricane como los desastres naturales exacto hurricane 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 so las normales es rain lluvia ya si es muy fuerte storm y así hace daños ya sea a casas o naturales es un hurricane y tropical storm es tormenta tropical pero no es tan peligroso ok how many students we have 10 10. let's hope everybody gets connected good night to care hello good night ruth how are you fine thanks how are you nice nice always nice to listen to you guys you know i'm hoping to have a cool house tonight how do you say in english is it's raining now it's raining right now it's raining right now right now here by my house too is raining very hard it's like a storm guys you guys tormenta okay and guess it's in a watch right raining night what watcher raining but it's now it is raining now okay cool ah cuál fue la pregunta que les hice sí yo vi acá no no la última la última que hice que que les pregunté que se decía en inglés como se decía en inglés al principio lo último que era como los tipos de lluvia era la lluvia fuerte no, porque era rain no, esa fue explicación los tipos de lluvia, rain, storm and hurricane ok, ya se me olvidó que pregunté o está ayudando fuerte I need my coffee my hot chocolate no, está pensando en los burritos no, my hot chocolate my hot chocolate ¿sabe cómo le dicen en inglés allá en Estados Unidos al chocolate caliente? hot cocoa ah, hot cocoa ese es chocolate caliente ya hot cocoa yo tengo una taza de mi café que tiene un montón de bebidas así en inglés y ahí dice hot cocoa ahora sé que es ajá, hot cocoa es chocolate caliente y usualmente allá se le echa marshmallows ajá oh, es bueno amo sí, es es por el ingrediente la cocoa no, es cocoa la lleva todo todo lleva es el granito ese que va deshecho junto con el con entonces nada más que allá pues por eso hot cocoa y no es como acá y en México es que el coco es un monstruo le tiene miedo al coco más cuando llueve allá el coco es el boogeyman the boogeyman ese es el monstruo de Estados Unidos the boogeyman ok let's begin so for tonight according to English corporativo we're going to show you how to do or what to how to navigate through the final test de acuerdo a lo que nos dijo en inglés corporativo tenemos que enseñarles como navegar por las secciones del 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 examen final ok so let's begin I see that I have let's see who is here Leticia Felix Roland Lizette Rosillo Karen Jose Flor Ricardo Geraldine Ruth Gavita Noen and Maudi welcome to the class guys and this is the final class we'll finish the module tonight ok hey Nancy ok so hello nice nice to see you nice to see you yes hello teacher hey hello hello everything good ok I guess so ok let's begin let me just share with you the final exam or the final test let's see let me share it final test ingles corporativo here we go here we go share ok can you see it lo pueden ver I see yes teacher very good yes teacher so let's begin and going through the sections vamos a comenzar yendo a ver las secciones we're going to check the section let's go to the final test and here are the sections how many sections are there a b c d e so there are five sections in the test so let's go to the first section which is that listening let's go to that listening I know that you guys most of you already finished that everything sé que la mayoría de ustedes ya terminaron con todo lo de la plataforma ya tienen ya está su dictoma pero esto es lo que nos ha pedido hacer ingles corporativo ok so let's begin listen instructions listen to the conversations please click that correct information so you're going to answer for example look at number one number one emily is short in her 30s emily is medium high and in her 20s emily is fairly short and about 25 so you're going to choose from here according to what you hear so de acuerdo a lo que escuchen acá ustedes van a contestar acá y esto está hablando de apariencia appearances appearances ok recordemos que en una sección nosotros hablamos de apariencias por ejemplo what color are your eyes what color are your eyes todos what color what color are your eyes what color are your eyes what color are your ok no la escucho Richard because of the rain my headsets my headsets are losing sound for la lluvia mis audífonos están perdiendo sonidos cuando no me oigan hágame una seña ok ok good ok so what color are your eyes Leticia what color are your eyes my eyes my eyes my eyes is color what are porque what color are café claros listen listen for example hey I'll see this what color are your eyes yo respondo oh my eyes are blue my eyes are blue I wish ok my eyes my green green en sueños ok Leticia what color are your eyes my eyes color my no my eyes are my eyes are no color no color no color my eyes are brown light light brown light brown my eyes are light brown otra vez my eyes my eyes my eyes light brown no my eyes my eyes are light brown very good ask Ronald Ronald what color is in your eyes no what eyes what color are your eyes very good Ronald ok my eyes are are my eyes are my eyes are brown 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 ok otra vez my eyes are brown eso eso es lo que quiero o sea que no tome mucha pausa en respuesta que se queda pensando que se haga más natural ok ok thank you Ronald Ronald ask Nancy thank you Nancy what color your eyes what color are your eyes ok what color are your eyes my eyes are brown very good thank you ask Ruth Ruth what color are your eyes your your eyes your eyes my eyes are brown thank you ask Ricardo Ricardo what color are your eyes my my eyes my eyes my eyes in color like brown no 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 my eyes are like brown my eyes are my my are eyes no 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 my eyes are my eyes are are like brown ok ask Felix Felix what what are your eyes no 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 what color are your eyes what color are your eyes yes Felix my eyes ok my my eyes are my my eyes are yo coffee va a decir brown 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 ok Felix ask Fabricio Fabricio what color are your eyes my color are your eyes my what color are your eyes yes ok my eyes are color brown no 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 color my eyes are brown my eyes are brown very good ok ask Noe Noe what color are your eyes my eyes are black good ask Lisette Lisette what color what color what color are your eyes yes 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 what color are your eyes no 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 Lissette ok ask Karen Karen what color are your eyes my eyes are brown good ask Jose Jose what color are your eyes ok ask Geraldina what color are your eyes my eyes are black good ask Gavita Gavita what color are your eyes my eyes are brown ask Maudie Maudie what colors are your are no what color are your eyes what color are your eyes Maudie my eyes are green good o sea verdad está compitiendo con los míos ah ok ask Stephanie yes Stephanie what color are your eyes my eyes are dark brown ask Carlos Carlos what color are your eyes Carlos what color my eyes are brown ask Dennis Dennis what color are your eyes good night my my eyes are brown ask Flora Flora what color are your eyes my eyes are brown good ask Samuel Samuel what color are your eyes my color is no 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 my eyes are my eyes are color is brown no 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 color ni is is are my eyes por ejemplo I see this what color are your eyes my eyes are brown my eyes are brown ok good ok who's missing ok we're good pasemos a lo siguiente siguiente sección that was number one and we go to section number two vamos a la sección dos ok in section number two me pueden escuchar can you hear me yes teacher thank you very much so section number two is complete conversations let's check it out ok here we go so complete conversations complete the conversation use the present perfect of the birds so aquí dice que tiene que complementarlo todo pero utilizando el presente perfecto ahora bien hablemos del presente perfecto o mejor aún hablemos en los tiempos en general hasta acá ustedes deberían de conocer o saber al 100% five tenses cinco tiempos deberían de conocer cuáles son esos cinco tiempos vamos a ver number one present simple future present perfect present perfect simple future simple past dance ok les faltó uno creo ojo present continuous simple future simple past simple present present perfect y el último que les digo past continuous past continuous ok entonces hablemos de ellos number one como reconocer el tiempo en cada como reconocer un verbo y a que tiempo pertenece por ejemplo how do you recognize present continuous como reconoce el presente continuo el ing what are you doing ing donde donde al final del verbo at the end of the verbs ing at the end of the verbs ing al final de los verbos that's present continuous good ok how do you recognize simple future como reconocer el going to el auxiliar going to going to simple future good how do you recognize simple past el did en la el auxiliar did en la pregunta y en la respuesta el verbo va en pasado very good nice leticia so auxiliar did in questions and in the answers only the verb in the simple past so el auxiliar did en las preguntas pero en las respuestas los verbos en pasado ya sean regulares o irregulares ok good so how do we recognize simple present el do y el das because we use the auxiliar is do and das very good and present perfect have has having has having has que más ha 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 pero qué más was where no 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 where have 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 and has no no have and has los auxiliares son los dos have and has está bien pero qué más falta algo más el verbo cambia verbo the very and the past have 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 and has los past participó a dijas más del pasado participio y así reconocemos los cinco tiempos así se reconocen ahora vamos a otra cosa de los cinco tiempos cada una se reconoce porque tiene su pregunta general y cada pregunta general significa algo diferente por lo tanto tenemos que conocer y entender eso para cuando lo escuchemos no nos perdamos y lo confundamos con otros tiempos general question for present continuous what are you doing what are you doing and what does it mean in spanish simple future general question what are you doing what are you going to do what are you going to do that's simple future what are you going to do and what does it mean in spanish que hiciste que vas a hacer que vas a hacer que vas a hacer que vas a hacer present continuous que estás haciendo simple future what are you going to do que vas a hacer general question for simple past what did you do what did you do what did you do thank you leticia what did you do what did you do ¿Qué es lo que haces en español? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Simple future ¿Qué hiciste? Simple pastas ¿Qué hiciste? General question ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué significa en español? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? Vean totalmente diferentes Present continuous General question What have you done? What have you done? Thank you, Leticia What have you done? What have you done? What have you done? ¿Qué significa en español? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Totalmente diferentes Todos Past continuous General question So, por eso no hay pérdida Que cuando usted lo escucha Usted diga Oh, me está hablando Del presente simple Oh, me está hablando Del futuro simple Oh, me está hablando Del pasado continuo O sea De acuerdo a eso Usted ya sabe Que le están preguntando En qué tiempo Están preguntando Y cómo usted debe De contestar La escritura Entendimos eso ¿Entendimos eso? ¿Everybody? Yes This is your Yes Ok 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 Vámonos a lo siguiente Quiero ver acá Se viene más fuerte La lluvia Ok Ok Siguiente sección Es Sección 3 Choose the correct answer Seleccionar la respuesta correcta Veamos Seleccionar la respuesta correcta Ok 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 Y aquí dice Instructions Read the following sentences And choose the correct answer Primero Hay que entender La oración Y después seleccionar La respuesta Que nosotros creamos Que es correcta En este caso Look at this one My brother Is in his 20s And goes to college In Arizona Entonces Aquí Habla de familia So we're talking about family Ok So Remember that When talking about family In some of the language Like How we did it It was in the simple present Estábamos hablando En el presente simple Si lleva Is Or Pueda que sea En presente simple Vamos a ver Ejemplo Have you ever Esto nos está indicando Con que Con que pregunta Con have Nos indica Que es presente perfecto La pregunta Ok Ahora Ya aprendimos Cómo reconocer Cómo reconocer Los tiempos Ya sea por su auxiliar O por O Por 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 la auxiliar O por cómo se responde Ok So Ahora vamos a entender Qué es cada tiempo Cada tiempo Los seis Number one What is The present continuous ¿Qué es el presente continuo? La acción que está sucediendo en este momento, ¿no? En este momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué se hace? Lo que pasó en el pasado y puede continuar en el futuro. No, no, no. Lo que está haciendo. Sí, pero ¿qué es acción? ¿Qué es acción? El verbo. El verbo. Ok, es verbo. Ok, entonces quiere decir, present continuo is an action or verb that is happening at the moment. Es una acción o verbo que está sucediendo en el momento. Ese es el presente continuo. Ok. What is the simple future? ¿Qué es el futuro simple? Algo que va a pasar. ¿Qué dijimos que es algo? No algo, sino ¿qué? Verbo. Verbo que va a pasar. Verbo. Verbo o acción que va a pasar en el futuro. ¿Qué es lo que va a hacer en el futuro? El verbo. Más o menos, andan cerca. Ojo. Simple future is an action or verb that is going to start and end in the future. Es una acción o verbo que va a comenzar y a terminar en el futuro. That is the simple future. What is the simple past? What is the simple past? What is the simple past? Lo que ya pasó. Lo que ya hizo. Lo que ya hizo. Lo que ya hizo y terminó, ¿verdad? Tendría que ser. Ok. Simple past is an action or verb that started and ended in the past. Es una acción o verbo que empezó y terminó en el pasado. Comenzó y terminó en el pasado. ¿Qué es el presente simple? Este es más trífalo todavía. El presente simple es más complicado porque habla de tres cosas. It talks about three things. And the first thing is habits. La primera cosa de la que habla el presente simple es hábitos. Por ejemplo, I take a shower every day. Yo me baño todos los días. I watch television every night. So, hábitos. Number two, costumes, costumbres. También habla de costumbres. Por ejemplo, I go to church on Sundays. Los domingos yo voy a la iglesia. Esa es costumbre. En number three, general truth. Verdades generales. Por ejemplo, my name is Alcides Hernández. Mi nombre es Alcides Hernández. Nadie lo puede cambiar. Esa es una verdad general. ¿Ok? So, habla de tres cosas en presente simple. General truth. Habits. Habits. Customers. 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 Hábitos, costumbres y verdades generales. And truth. General truth. General truth. ¿Ok? ¿Ok? So, cuando ustedes les pregunten que es el presente simple. Usted va a decir, oh, the simple present talks about habitual activities, facts, and customs. Eso es lo que es. Esto es todo lo que pasa. Habla de hábitos, costumbres y verdades generales. ¿Ok? Now, let's go with number five. Present perfect. What is the present perfect? It's the actual verb. It's an actual verb. Es una acción que pudo iniciar en el pasado, pero que continúa en el presente. No que pudo, sino que inició. Ok. Period. Present perfect is an action that started in the past, may continue in the present, and may continue in the future. So, es una acción o verbo que comenzó en el pasado, sucede en el presente y puede suceder en el futuro. Por ejemplo, let me give you an example. I have eaten pupusas. Yo he comido pupusas. Comencé en el pasado, a saber cuándo empecé a comer pupusas. I eat pupusas now. ¿Cómo pupusas en este momento? Y estoy súper seguro que comeré en el futuro. So, I have eaten pupusas. Acción que empezó en el pasado, continúa en el presente y sucederá en el futuro. Ok. So, number six. What is the past continuous? What is the past continuous? ¿Es acción de past que continúa en el presente? No. No. The past continuous or the past progressive is an action that was happening in the past. Ojo. Es una acción o verbo que estaba, estuvo sucediendo en el pasado. Es una acción o verbo que estuvo sucediendo en el pasado. Ejemplo. I was, I was, I was eating pupusas last night at eight p.m. Yo estaba comiendo pupusas anoche a las ocho de la noche. So, una acción que estaba sucediendo en el pasado. Ok. Y ahí tomamos los seis tiempos que significan. Ok. So, let's go to the next part. Vámonos a las interfecciones. Nuestra sección. Sección número three. Ok. In section number three, it's write, rewrite and I'll scramble the sentence. Let's check it out. Rewrite and I'll scramble the sentence. Ok. Instructions. Put the words in the correct order to make sentences or questions. Ok. Aquí es donde muchos se les siento complicado. En el momento, más que todo, vi muchos errores en la número dos. Where must I have some, those glasses. Ok. Recuerden que si ven, ¿cómo reconocen que es, en qué tiempo está la oración? ¿Cómo lo reconocen? Por el verbo. Por el do, das y do. Por el verbo y el auxiliar. Por el auxiliar. Primeramente, por el auxiliar. No por el verbo. Por el auxiliar. Por el auxiliar. Entonces, vemos que tiene das. Entonces, digo, u es presente simple y es tercera persona. Porque es dos. No tiene do. Si es das, es para tercera persona. Entonces, se está hablando de Sam. Entonces, empiezo a armar la oración. Ok. Entonces, ¿cómo comenzamos las oraciones en el presente perfecto? En el presente simple digo. Conduí das. Entonces, como este caso es en tercera persona, entonces pongo das. Y luego ve el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Some. Am. Entonces, das Sam. Y que sigue después. Have. El segundo verbo. El verbo definitivo que es have. Entonces, does Sam have mustache and wear glasses. Ahí no había perdido. Ojo. Solo tenía que pensar. Tomo el auxiliar das y ese es el que comienza la pregunta. Y a algunos se les olvidaba ponerle el interrogative. El signo de interrogación se les olvidaba poner. Otros que no me ponían la letra capital al inicio de la oración. Sí, cha. Yes. En mi caso, fue al revés. Yo lo ponía tal y como según yo creía que era. Porque al principio toda oración inicia con mayúscula. Pero, por ejemplo, la de Jus me la tomó con minúscula. Y la de question mark, la de ese signo, no se la tenía que poner. Y yo se lo ponía. Y yo decía, ¿qué es? Y intenté muchas veces. Y no, era sin el signo. Y luego esa era en minúscula. Sí, teacher. Yo pienso que esos son errores del sistema. Ah, sí. De la plataforma. Sí. Es de quien hace la plataforma. No, hombre. Hicimos un gran... Bueno, al menos yo pasé todo sábado y domingo haciendo ese ejercicio específicamente. Y eran errores que no eran mis errores. Y me frustraba, sinceramente. Sí, y a veces pasaba... Pero eso ya es uno de que dejaba a veces quizás mucho espacio. A mí me pasó en eso que también dejaba mucho espacio. Hasta que revisé bien yo la pregunta y vi que tenía mucho espacio. Le reducí el espacio y me la dio buena. A mí, cuando lo hice por primera vez, me salió correcta la tercera. En la primera, el error mío era que ponía punto y final a la oración. En la segunda era... No, eso no me acuerdo. Y esa otra es la del... Ah, la segunda era la del signo de pregunta. Y la última era porque el just lo ponía en mayúscula. No, que... Ok, sí. También hay que dar crédito a lo que se merece. Pero sí, a veces los chicos que coordinan la plataforma se equivocan también. Ellos te convierten en equivocaciones también. Pero eso es alguien externo a inglés corporativo. Ellos tienen a alguien externo que les trabaja la plataforma. ¿Ok? Que la hagan más fácil, teacher, dígales. Sí. O que haga primero el curso para que haga después la plataforma. Y me parece que los chicos de encargados no hablan inglés. Ese es otro... No pro, con. Con. Es un problema. Ok, entonces... Es un problema. Sí, es un problema. Es un problema. Ok, entonces... ¿Alguien preguntas aquí? ¿Questions? No preguntas. No, dice... ¿Qué más que un fin de semana en eso? Ok. Las preguntas ya las contestamos. Ya. Yo creo que fue suficiente. Suficiente martirio. Sábado y domingo. No, hombre. Esto fue una... Ni este que va a... Ni este que va a... Hasta Leticia. Fue una odisea, entonces. Sí. Odisea. Sí, porque nunca me había costado terminar tan rápido... Ni chance de terminar eso. Ni chance de vivir. Fue un súper desafío. Sí. Vamos a la última. Pero sí, quizás sería bueno, perdón. Sería súper bueno que, de verdad, sí hiciera la recomendación. Porque, bueno, por lo menos en mi caso, bueno, y a veces me retraso en las tareas, no a veces, casi siempre me retraso en las tareas que tengo que hacer. Porque realmente tengo bien poco tiempo, entonces me dedico el fin de semana a trabajar en él. Y realmente, por un error tan pequeño, ¿verdad? O sea, como un espacio, un punto. Igual que no agarre como las respuestas correctas, créame que, bueno, por lo menos no sé si... Por lo que escucho, no soy la única que me pasó, pero la verdad que yo pasaba hasta 10 minutos, 15 minutos en una preguntándole vuelta, de pata a cabeza y todo. ¿No les pasó de que tenían que cambiar el teclado a inglés por el apóstrofe? Algunas veces la plataforma no le reconoce el apóstrofe en español. Tiene que cambiar. Bueno, yo utilicé los dos apóstrofe. Yo utilicé en español, lo hice en inglés y me lo botaba. Igual ponía de repente un espacio, de repente algunas que sí las agarraba con minúscula al inicio, otras no. De repente que también teníamos que verificar lo de los hinos. Entonces tal vez eso sí sería bueno que se hiciera como observación, porque creo que realmente es una pérdida de tiempo. Igual necesitamos repasar y repasar lo mismo, pero a veces es como que si lo hacen a propósito, pues ya conocemos la estrategia, pero si no es así, de verdad que es un poco engorroso el tema. Digamos que ustedes están experimentado. Imagínense, los que van a comenzar, los que van en el módulo 1 apenas, imagínense, ustedes ya son experimentados. Imagínense los que van comenzando, esos coros y modos están como que... En el caso mío, como la máquina es americana, tiene escondidas esas apóstrofes, me cuesta encontrarlo siempre. Y ese para mí mejor lo que hago es copiarlo en Word, buscar el símbolo, porque realmente a mí me cuesta. No sé, está escondida, como están escondidas algunas funciones, sí, me cuesta encontrarlo. Pero usted puede cambiar su teclado, ¿qué versión de Windows tiene? 10. Sí, puede cambiar la versión del teclado a latinoamericano. Bueno, no sabía eso, pero sí, realmente el teclado que tengo acá es de la laptop, o sea, tiene escondido casi todo. No, usted puede cambiarlo. Ok, no problem. Ok, continuemos. Vámonos al último, que es Reading. Te ve divertido. Ya no te desahogamos, Ticho. Ya, sí veo, sí veo. No, nada, sí falta. Todavía falta. Falta el último. Sobreviviendo estuvimos ahí. Reading dice, Instruction, read Sarah's email, then check for things she can do in her neighborhood. Leer el email de Sarah y después ver las cosas que ella puede hacer en su vecindario. Ok. Ahí está. Tenían que leer, procesar, entender. Luego, Sarah can. ¿Qué puede hacer Sarah? Ok. Sarah can reboot. Sarah can invent. Sarah can export. Sarah can export. La tichera, a mí, ese sí me costó bastante. Intenté con todas y todas y nada. No sé por qué es que siempre me daba error. Inclusive es al día de ahora me sigue dando error. Vale. Un tip que le voy a dar es el siguiente. Si dice, Sarah puede, es positivo. Ok. Entonces me voy y me voy de nuevo al reading y busco los positivos nada más. Allí solo escaneo el texto para buscar los positivos. Entonces yo digo, notificado. La, 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 la. Believe it, Namen. La, 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 la. El, 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 el. ejemplos y quiero ver qué pasa con read books no voy a buscar books sí 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 correcta pero yo le puse la primera vez en las cuatro y daba error yo lo que veía en esa parte era que por ejemplo en la parte de abajo donde asignaba las respuestas correctas aunque uno eligiera 11 que estuviera correcto no cambiaba el puntaje porque a mí me pasó que la estaba la igual es allí el grupo este de las respuestas correctas ya en más de 1 2 3 4 5 no sé cuántas veces lo puse pero jamás me tomó en cuenta esas que estaban bien ya o sea hasta que se completaron las cuatro correctas dio por dios por ser el puntaje completo aquí y según la la figura de la ponderación era que si tenía una correcta la iba iba a ir marcando dos correctas y así sucesivamente cinco puntos creo que era porque no pasaba de la primera porque no le daba el correcto o sea que se viendo dos respuestas correctas no subía el puntaje entonces y ese fue ese es simplemente el problema técnico de la de esa sección un problema técnico pero en este caso lo que le digo es buscar y la clave está muy bien en books entonces como lo venden allí entonces sí puedo leer entonces le doy que sí y estoy seguro de que sí lo puedo hacer ajá así ahí dice pero no lo toma como correcto eso solo toma go dancing go shopping send en e-mails wash and red clouds nada más el red el red book no lo tomaba bueno el red books no lo tomó y es cierto las que uno consideran no la toma correcta es correcta al final que estuve jugando un juego de patrones con eso porque intenté con todo no me da mal sí realmente no y ahí sí creo que a mí me salió hasta que primero estaban las cuatro yo sabía cuáles eran las cuatro pero tiene ya que el que sale primero después el que sale segundo y así así por fin me salió Más que una prueba de lectura y de observación, fue una prueba de que tan compañeros somos, porque si no nos hubiéramos ayudado, creo que no hubiéramos terminado esto. Y así veía, cuando tenía tiempo veía el WhatsApp y decía, si se están comunicando, eso me gustó bastante. Como todos estamos frustrando en cada pregunta. Todos estamos probados en la misma. Pero sí, gracias a los que nos echaron la mano ahí. Sí, también gracias. No, gracias. Yo iba bien atrasada. De eso se trata, ayudarnos entre nosotros mismos. Todos los consejos que pusieron ahí me ayudaron un montón para terminar, si no, no estuviera. Todavía estuviéramos ahí. Correcto, correcto. Ok, so, fue buena la experiencia, ya que vi que sí, sí, hubo bastante ayuda de parte del grupo. Espero que sigan así en los siguientes módulos. Y, ojo, no tengan pena en preguntar, porque la idea es que no se vayan con dudas. Más que todo, cuando están con el teacher, así, pregúntenme, borbandéenlo. O sea, cualquier duda que tengan en la clase se puede ver y se puede arreglar. Ok, y lo que les dije el año pasado, si en la plataforma tienen alguna duda, escríbanlo en el momento que están en la plataforma. Porque ya cuando están en la clase, están pensando qué era o puede hacer que lo digan diferente de cómo lo vieron. ¿Sí me entiendo? Ok, teacher. Ok, gracias. Ok, ok. Va. Vamos a hacer otra cosa, ya que estamos al final ya. Vamos a tomar esta lectura. Va, en esta lectura habla de guess what, guess what. Ese guess, ¿qué significa guess? Mejorar, mejor. No. ¿Qué significa guess what? Adivinar. Adivinar, entonces, si yo le digo a alguien, guess what, adivina qué. O, estoy indicándole que le tengo una noticia. Ok, si usted le dice a alguien, guess what, él se va a quedar esperando porque usted le tiene una noticia. Ahora, caso diferente sería que usted le dice, guess what I'm thinking. Guess what I'm thinking. Adivina qué estoy pensando. Entonces, ya eso es diferente. Usted tiene que dar una respuesta. No se tiene que quedar a esperar que le digan algo. ¿Ya? ¿Me entiendo? Va. Voy a lo siguiente. Lo último que vamos a hacer es cómo usted va a convertir, a convertir un verbo en los diferentes tiempos. Entonces, ojo, vamos a tomar la primera palabra que es guess, adivinar, y lo vamos a hacer. Primero, así, ojo. Acuérdense que vamos así, present continuous, simple future, simple past, simple present, present perfect, and past continuous. Yo lo pongo así, en esa de orden, porque es del más fácil al más complicado. Ok. So, vamos así, guess, la palabra guess, present continuous, guessing, todo, guessing. 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 Adivinando, adivinando. Ajá. Guessing. In for future. In for future. Going to guess. Going to guess. Very good. ¿Qué sería en español? Going to guess. ¿Adivinarás o adivinar? No, no, no. It is will. Adivinando. Voy a adivinar. Voy a adivinar. Voy a adivinar. Going to guess. Simple past. En edé. Guess. Guess. Adiviné o adivinó. Guess. Simple present. Guess. Ok, perdón, ¿cómo sería en simple past? Guess. Con edé. Guess. Al final, edé. Simple past. Guess. Pero la pronunciación fue como con T. Con T. Guess. Guess. No, guess. Guess. I'm more biased. Guess. Entonces, adivinó o adiviné. Presente simple. Adiviné. Presente simple. Guess. Así. Adivinar. Adivinar. Guess. Present perfect. Have guessed. Have guessed. Have guessed. He adivinado o ha adivinado. Y past continuous. Was guessing. Or were guessing. Were guessing. Were guessing. Were guessing. O was guessing. Que sería. Estaba adivinando. Estaba adivinando. Estaba adivinando. Estaba adivinando. Yo lo fui a traer. Ahí ya lleva NGBO. Lo fui a traer. Lleva. What's guessing. What's guessing. Por eso es past continuous. Porque el verbo va a llevar I-N. Ah, ok. Ojo. ¿Por eso te enseñan las fotos de tu colegio? Guess. Have guessed. And was guessing. Or were guessing. Y ahí están. Así convierte. En los seis diferentes tiempos. Una pregunta. Perdón. ¿Puede repetir el orden de los tiempos? ¿Número uno? ¿Todos? ¿Número uno? ¿Número uno? Presto y continuo. Presto y continuo. Thank you. Presto y continuo. ¿Número dos? Simple. Simple. Simple future. Simple future. ¿Número tres? Simple past. Simple past. Simple past. ¿Número cuatro? Simple present. Simple present. Simple present. ¿Número cinco? el 6 y el 1 lo pueden en el 1 ustedes lo pueden escuchar como present continuous por present progreso lo mismo el 6 más continuos por paz progresos es lo mismo ahora hagamos otro punto para que se nos quede cómo convertirlos en cada tiempo otra vez vamos a buscar otro verbo acá es tratar a no tratar intentar probar o intentar no tratar es es try okay okay so say team number one trying trying going to try going to try going to try number three trying 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 number five trying number six trying what trying was trying was trying or we're trying trying we're trying ven que es fácil, solo toma un verbo y los empieza a convertir, así hace la conversión en los seis, ok, any questions? for this moment , no , no but, en youtube, yes jajaja y no but its like, what , what, what, ok, lets see, voy hacer los siguientes antes que veamos el child ahamples perdido todos ya tienen su diploma ¿verdad? ok, recuerden que eso va a ayudar a que el siguiente módulo comience más rápido que no se tarde muchas semanas y siempre tengan en la mente, terminen antes la plataforma, obtengan su diploma para que el siguiente módulo y ojo, ayúdense como grupo para que no se quede alguien atrás y que ese alguien que se pueda quedar atrás sea el causante de que se espere muchas semanas para comenzar el siguiente módulo si todo sigue bien, van a estar en clases hasta antes del 24 antes de navidad o sea, si todo sigue bien si el papel de hoy llega a tiempo van a estar en clases hasta hasta antes de navidad vamos a ver que va a ser algo vamos a ver y ok 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 en el chat voy a poner un un link quiero que me hagan ese survey por favor, ese es personal mío ahí está en el chat en el chat está el link me hacen ese survey por favor no me ha caído está en el chat no en el chat de aquí en el chat de la plataforma ok ya del zoom ok 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 ya para terminar alguna pregunta que alguien tenga ok a mí el formulario me dice que no tengo permiso para verlo sí, igual vamos a ver le dice que no un momento 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 ya lo voy a arreglar inténtalo otra vez ahora sí ahora sí me salió de la reunión no sé cuál es el link desarrolló de la reunión si es que no sé por qué se me sacó y ahora te acabo de volver a ingresar lo voy a volver a postear ok ya lo poste a través de preguntas que tengan espero que no se les olvide que los tiempos como utilizarlos como ver cuando un tiempo está siendo usado recuerden los auxiliares todo eso y tal vez busquen una lista de verbos en internet y agarren un verbo y empiecen a jugarlos no no sin jugarlos sino que a convertirlos convertirlos esto les va a ayudar bastante en los seis tiempos no lo convierten convierten en los seis ok cool any other question yo más que una pregunta teacher quiero darle las gracias porque me gustó mucho el la práctica que tuvimos en cada clase entonces me ha ayudado incluso a entender mejor cuando veo algún vídeo o cuando escucho algo en inglés a comprender mejor verdad porque si tenía una sí 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 me eran fácil me fácil leerlo pero a la hora de expresa o sea de escuchar el ajá entonces pero sí sí he desarrollado mejor esa parte ahora gracias el tip nancy thank you el tip este que recuerden cómo identificar cada tiempo cuando escuchen entonces lo que se van a enfocar ustedes es escuchar voy a 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 escuchar para que ustedes ya ya se les llegue la señal diga o está hablando en presente perfecto o está hablando presente simple está hablando en presente continuo y así entonces ustedes lo que van a hacer son los auxiliares que usa cada tiempo ok porque porque a veces no le da chance de leer porque es muy rápido pero si usted se enfoca a los a los auxiliares entonces ahí usted ya va a entender de qué se trata ok ok y es feliz yo quería saber si ten si tal vez usted tendría ahí algún material donde tenga los seis tiempos así como nos mandó el correo a nosotros tendrá algún material ahí para que nosotros lo practiquemos y lo visualicemos de hecho en british tools en en la página de british tools en internet sólo escribe six tenses or tenses o ojo recuerden que son 12 tiempos los que en el idioma inglés 12 tiempos pero los los que les dije yo a ustedes que tienen que manejar al 100% para hablar bonito y entender bonito inglés son seis con esos seis entonces usted sólo escribe en internet 12 tenses en inglés o sólo tenses en inglés todos los tiempos en inglés y le va a llevar a la mejor página que es british british english esa es la mejor página que tiene todos los tiempos de cruzado como se llama dicho la página en british english el británico pero no no traten de entender los 12 enfóquense en los seis que le dices porque si no se van a enredar alguna otra pregunta no pregunta yo quiero también agradecerle igual que nazi que la metodología y la técnica que utilizó para este introducirnos a la gramática sin que fuera aburrida sino entendible la práctica pues nos ayudó bastante con la pronunciación y agravarnos esa información me gustó mucho lo de la información que nos dio de la de la gramática bastante bien y eso último de los tiempos muy muy interesante y práctico muy muy práctico así que gracias por transmitirnos su sabiduría verdad y pues lo valoramos mucho creo me gustaría que ese tipo de comentarios lo agradezco pero me gustaría quedar plasmado en la página de facebook no desde este de inglés corporativo ok que llegue a inglés corporativo si pudieran ustedes allí entrar a la página de facebook de inglés corporativo de un comentario ok así lo voy a decir gracias excelente estoy súper agradecido con todos ustedes me gustó la dinámica del grupo me llega que se ayudan un montón y como les digo pues a veces yo estoy súper ocupado lo siento que no lo pueda atender al como dicen al chilazo verdad pero imagínense que yo tengo clases todo el día y a veces si entro pero no es como que muy rapidito y no me gusta hacerlos esperar por eso le dije que se ayudaran en el grupo y me llegó de felicidad muy buena experiencia y como les digo sigan echándole ganas y sean siempre unidos como han sido en este momento muchas gracias gracias ¡Gracias!